Estamos sobre la Ruta Nacional Nº 34, personal de la Policía de la Provincia, personal de Vialidad Nacional, se encuentran realizando ese trabajo. De a uno van pasando los vehículos sobre el puente de Arroyo Río Los Berros, que como observan ustedes, hay una complicación, ¿no? Claramente se notan las ruedas de los vehículos que tienden a bajar, a consecuencia de lo que ha sucedido producto de su uso. Recordemos que esta ruta es muy transitada y van a ver ustedes las malformaciones que se han producido en el sector sur del acceso a este puente, que está ubicado aproximadamente a unos 5 kilómetros de Libertador General San Martín. Esta es la principal preocupación. Como pueden notar, claramente, hay un daño en todo lo que es la cinta asfáltica, no solo aquí, sino también en este sector, que van a ver ustedes claramente, hay una clara marca, ¿no? Pero lo importante es destacar que, según el relato de personal especializado, esto no va a ceder más de donde está. Necesita un trabajo importante, sobre todo del material que se utiliza en las rutas para brindar mayor tranquilidad. Ya están hechos los informes respectivos. Allí está personal de vialidad, que es el que está dirigiendo el tránsito, ¿no? Para que puedan pasar los vehículos. ¿Qué es lo que pasó? Las intensas precipitaciones han hecho que este arroyo crezca de una manera inusual. Y golpea en este sector, ¿no? Como pueden ver, así es el principal inconveniente. Que han cedido las bases. Pero por ahora, según reitero, los especialistas dicen que no representa mayor peligro, que evidentemente necesita un trabajo. Pero que está dentro de todo controlado. La situación en el puente de Arroyo Los Berros, en la zona del ramal.